Una vida de ocho años que vaya a saber qué sufrió el día anterior. Háganse en cargo, carajo, respuestas más que detenidos. Y el que sea culpable adentro, no importa quién sea. Pero hoy todos por Aralí, que no sea otro chico. Con los chicos no. Infinidad de gente, apoyando, todo Brinkman, Mortero, Porteña, todos apoyando. La verdad que no tenemos palabra de agradecimiento en este momento. Es tan doloroso para nosotros. ¿Quién era Aralí? Era mi sobrina, era una niña llena de luz, llena de vida. Estaba siempre sonriendo. Me la arrebataron por todo el mundo. ¿Has tenido alguna respuesta en estas horas? No, ninguna. Solo la que conocen ya ustedes. Solo queremos que se investigue, que están haciendo un trabajo espectacular y que tengamos una respuesta y que paguen si hay algún culpable que lo pague. Somos papá, pónganle una mano al corazón. Lo veíamos por Buenos Aires, por el canal, decir por el padre y ahora pasó acá en Brima. Basta gente, hagan algo. Y quedan cuatro, cinco criaturas. Hagan algo, hagan algo. No, déselo al abuelo, a la tía, a una amiga, a la madrina, sea, pero salven vida. Este caso fue tratado, por lo que todos conocemos, con todas las herramientas del sistema y ha demostrado ser un fracaso total. Es necesario que salgan a reconocer porque hay muchísimos casos más de niños que están desamparados y en la misma condición. Pero bueno, ahora pedimos justicia y yo creo que esto se podría haber prevenido. Hay gente que lo podría haber prevenido esto. Pero bueno, el de arriba sabe lo que tiene que hacer. Que Dios los bendiga, que la tengan la gloria.